En este momento en general, las funciones de la Policía Nacional ante este llamado a huelga por 48 horas. Sí, buenos días a todos. Buenos días a Provincia Duarte. A partir de este momento se activa el protocolo de seguridad con la instalación del dispositivo estático y dinámico, ambos de manera simultánea, para nosotros proteger la ciudadanía, proteger los negocios y proteger toda esa dinámica económica y social, de aquí, de la provincia de Duarte. La provincia, en sentido general, que se mantengan confiadas en los niveles de seguridad que mantiene, valga la redundancia, la provincia de Duarte y que hoy, de igual manera, nosotros garantizamos esa seguridad a toda la provincia y, en sentido general, a toda la región. En horas de la noche se producen saqueos, general, hechos delictivos, aprovechan desaprensivos para esto. Para esto, ¿qué advertencia hacerle? De igual manera, estamos diseñando algunas estrategias con algunos equipos que se van a mantener contrarrestando este tipo de situaciones que, de manera aviesa, algunos de los elementos infiltrados, aprovechan la oportunidad para cometer algunos de estos ilícitos. La Policía Nacional, aquí, en la provincia de Duarte, con el apoyo que nos da nuestro director general de la Policía Nacional y que se mantiene monitoreando cada una de las operaciones que se van desarrollando aquí. Y nosotros, de igual manera, garantizamos que ese tipo de situaciones van a estar bajo control. La ciudadanía, que se mantenga tranquila, que la Policía Nacional garantiza los niveles de tranquilidad y seguridad que mantienen el día de hoy la provincia de Duarte. Muchas gracias. Gracias.